Pues sí, acaba de celebrarse en la Maison de l'Amérique Latine, aquí en París, la ceremonia de entrega de los premios Roger Caillois de Literatura que otorga la Asociación de Lectores y Amigos de Roger Caillois y el Pen Club de Francia. Son tres los premios que se otorgan de Literatura Latinoamericana, de Literatura Francesa y de Ensayo. Y este año, el Premio de Literatura Latinoamericana lo ha recibido el escritor guatemalteco Eduardo Halfon, de quien la editorial francesa Ké Voltaire acaba de publicar la traducción de dos libros de relatos, Señor Hoffman y el boxeador polaco, en los que aborda el conflicto de identidades entre sus raíces judeo-polacas y su país de nacimiento, Guatemala. Y para hablarnos de este importante premio, que han recibido ya nombres como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa o César Aira el año pasado, Eduardo Halfon ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Eduardo. Hola, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a ti. Permíteme, Eduardo, que explique antes que nada que has nacido en la ciudad de Guatemala en 1971, pero que va a ser en Estados Unidos, en Carolina del Norte, donde vas a realizar estudios de ingeniería industrial. Sí. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Pero te adelantas. Porque yo me fui de Guatemala a los 10 años. O sea, me voy muy niño. Y me quedo en Estados Unidos el resto de la escuela, ¿no? Toda la adolescencia y la universidad. O sea, que son 12 años en Estados Unidos, antes de volver a Guatemala. ¿Dejas Guatemala por la violencia, por la guerra? Pues la dejamos toda mi familia, ¿no? Yo digo que huimos de Guatemala. A mi padre no le gusta que use esa palabra. Pero fue una huida. La situación estaba muy mal. Era el año 81. Mucha inseguridad política. Mucha violencia. Y a nosotros, a mis hermanos y a mí, nos dijeron que era una mudanza temporal. Mientras la situación mejoraba, ¿no? Pero vendieron la casa. Entonces, yo nunca entendí por qué habían vendido la casa, si iba a ser una cosa temporal, ¿no? Yo era muy niño. Pero como era muy niño, también la adaptación en Estados Unidos me fue muy fácil. O sea, nosotros entramos al sistema americano, con mis hermanos, con total naturalidad, ¿no? El inglés reemplaza el español o lo soterra durante muchos años. Y yo vuelvo a Guatemala, finalmente, con 22, 23, casi sin español. La literatura, la escritura, Eduardo, puede ser a menudo un trabajo de ingeniería, ¿no? Quizás te ayudó esos estudios de ingeniería. Exactamente. Lo de ingeniero es interesante, Jordi, porque yo soy muy ingeniero desde niño, ¿no? Estudié ingeniería, sí, pero tengo un carácter de ingeniero, desde siempre, ¿no? Muy metódico, muy neurótico, si se quiere, excesivamente ordenado, de ritual. Y para mí, cuando finalmente llego a la literatura, ¿no? O mejor dicho, cuando finalmente caigo en la literatura, porque fue una sucesión de accidentes, que no fue un proceso planificado, quiero decir, no fue un proceso de ingeniería hacia la literatura, sino caí en los libros, tenía casi 30 años cuando descubro los libros, también descubro que hay una ingeniería literaria. No es un primer momento, o sea, yo no planifico mis cuentos, yo no sé qué va a pasar en mis cuentos, pero cuando los tengo ya escritos, hay un segundo momento de ingeniería lingüística, ¿no? La estructura de una frase, la estructura de un párrafo y la estructura del cuento en sí, ¿no? Que se sostenga, que ese edificio literario se sostenga. Hay mucho de ingeniero en el proceso. De vuelta a Nicaragua... A Guatemala. Oh, perdón. O a Nicaragua, si quieres. No, por supuesto. Vamos a Nicaragua. De vuelta a Guatemala, durante ocho años fuiste catedrático de literatura en la Universidad Francisco Marroquín. Sí. ¿Cómo llega un ingeniero industrial a ser catedrático de literatura? Por ese accidente, ¿no? Yo creo que la respuesta más inmediata que te puedo dar es por una sensación de extrema frustración. O sea, por un sentimiento de extrema frustración que yo sentí al volver a Guatemala. Yo vuelvo a Guatemala a los 23 años, como te había dicho, casi como un extranjero de mi propia lengua. O sea, me costó volver a recuperar el español. No lo entendía, porque nuestros padres siempre nos hablaron en español, pero contestábamos en inglés. O sea, el inglés se volvió mi lengua fuerte. Entonces, no conozco el país. No conozco la lengua. No conozco la cultura. Porque además es un país eminentemente católico y yo de una familia judía. Estoy completamente fuera. Completamente desubicado. Que es una palabra difícil de traducir. Al inglés no la puedo traducir. No hay una palabra para decir ese sentimiento de desubicación que yo sentía, ¿no? Y también desubicado como profesional, porque estaba trabajando en construcción, en una empresa de la familia, que no era realmente lo mío, pero no sabía qué era lo mío. Y esto va empeorando. Durante cuatro o cinco años. Una sensación de angustia. Y en vez de ir a un psicólogo o de ir a un rabino o no, fui a la universidad y quise tomar dos cursos de filosofía, creyendo que tal vez la filosofía me ayudaba a entender esta sensación de angustia, ¿no? Pero, por dicha o desdicha, en Guatemala, la carrera se llama letras y filosofía. Es una. Entonces, me dijeron que si quería tomar cursos de filosofía, tenía que tomar, por fuerza, cursos de literatura. Y descubrí, por primera vez, yo no era lectora, descubrí los libros. Yo tenía 28 años cuando finalmente descubro la magia de la literatura. Cosa que veo como tarde, aunque nunca es tarde, etcétera, pero yo no fui lector. Yo no crecí con libros. O sea, yo no tenía el perfil correcto o la trayectoria que uno se imagina que tiene un escritor, ¿no? Llegué a la literatura, por eso te digo, por accidente. Y allí redescubres el castellano, el español. Exactamente. ¿Cómo fue esa relación? Exactamente. Yo creo que finalmente empiezo a volver a mi lengua materna a través de los libros. Son los libros y la escritura, ¿no? Porque la escritura es entrar profundamente a tu lengua. ¿Cómo funciona el español? ¿Cómo funciona mi español? Porque no es un español genérico, es mi español, es mi manera de bailar con mi lenguaje, ¿no? Es la escritura y la lectura el camino que finalmente me vuelve a abrir esa puerta. Y te lo digo de otra manera, mi hermano, que vive en Francia, y mi hermana, que siempre se quedó en Estados Unidos, no han tenido ese acercamiento con el español. O sea, fui yo el que de alguna manera regresé, ¿no? Sigo pensando en inglés. O sea, mi lengua fuerte sigue siendo el inglés, porque ahora además vivo en Estados Unidos. Pero solo escribo en español. Eduardo Halfon, en tus relatos abordas tus orígenes judeo-polacos. Me gustaría que me contases qué recuerdos te quedan de tu abuelo, que nació en esa ciudad. Mi abuelo polaco, no mi abuelo libanés. No, ¿del que hablas en tu novela? En el libro. El libro se titula El boxeador polaco y se publicó Jordi en España hace ocho años. Este libro se publicó en 2008 por editorial Pretextos, en Valencia. Y el libro parte de una imagen, que es, para responder tu pregunta, la imagen más fuerte que yo tengo de mi abuelo. Y es el número en su antebrazo. Por eso el cuento empieza con el número. La primera palabra o la primera frase del cuento es el número. 6, 9, 7, 5, 2. Lo tengo tatuado en mi memoria. Y más que el número, tengo la imagen de preguntarle a mi abuelo qué es eso, qué es ese número que usted tiene ahí. Un niño que ve algo raro en el antebrazo del abuelo y el abuelo que le responde o que me respondía es mi número de teléfono. Me tatué mi número de teléfono por si se me llega a olvidar. En otras palabras, no voy a hablar de esto. Es lo que me estaba diciendo mi abuelo. ¿Intentaste llamarle por teléfono a ese número? Ah, varias veces. Porque además los números de teléfono en Guatemala eran de cinco dígitos en los años 70. O sea que no era inverosímil su broma. Tenía sentido de que, bueno, pues se tatuó su número de teléfono el señor. Qué cosa más extraña, pero... A pesar de esa reticencia de no querer hablar de su pasado, en uno de tus cuentas narras tu vuelta a la ciudad de Lodz, donde vivía tu abuelo. Sí, mi abuelo se negaba a hablar. Se negó a hablar hasta cierto momento, que se abre conmigo. Mucho tiempo después. 60 años después de que él llega a Guatemala, finalmente se abre. Y cuento un poco esa apertura en el relato. Pero también se negaba a que la familia volviera a Polonia. Yo desde niño, Jordi, le decía yo quiero ir a Polonia. Nunca había perdonado el antisemitismo polaco. No hablaba en polaco. Se negaba a pronunciar una sola palabra en polaco. Hablaba en alemán. Él aprendió alemán en los campos, pero no polaco. Estaba más ofendido con su gente, ¿no? Que los que decían me traicionaron, me entregaron, que con los alemanes. ¿Cómo viviste tú ese viaje de retorno? Bueno, lo cuento, ¿no? En el señor Hoffman, el libro, el otro libro publicado aquí en Francia, el señor Hoffman, termina con ese viaje. El último relato del libro es una vuelta a Polonia a tratar de buscar algo. Yo no sabía que quería buscar, no sabía que iba a encontrar, pero sabía que algo me jalaba, ¿no? Algo me llevaba a Polonia. De la misma manera que siento ese llamado hacia Líbano, en la tierra de mi otro abuelo. Lo que pasa para un judío es más complicado viajar por allá, pero ya llegará. Ya llegará ese libro también, si tiene que llegar. Pero en ese momento sentía un impulso a ir a ver de dónde vengo. Es que es eso, ¿no? Es esa búsqueda de raíces o búsqueda de historia, mi historia, que tengo muy presente cuando escribo. También hablas de Guatemala en tus relatos. La imagen que das de Guatemala es dura, árida, casi lunar, con personajes muy violentos. ¿Te duele Guatemala, como a Unamuno le dolía España? No, no. Yo creo que Unamuno tenía a su España muy adentro. Yo no tengo a Guatemala muy adentro. Es muy diferente, ¿no? Siempre he sido un extranjero, Jordi. Siempre he sido un extranjero, viviendo en un país ajeno. Incluso antes de irme, antes de que nos vamos, cuando yo tengo 10 años, imagínate ser un niño judío en un país donde nada tiene que ver con lo que tú estás viendo en casa. O sea, mis amigos eran todos católicos. Todos hacían primera comunión. Todos celebraban Navidad. Y yo, ¿por qué no? Entonces, siempre estás como viendo el partido desde el graderío y no te permiten jugar. Siempre. Es una cosa de ver desde afuera siempre a un país. Luego me voy. Y de verdad lo veo desde afuera. Desde el norte, ¿no? Desde Estados Unidos. O desde España, porque también viví en España un tiempo. Entonces, mi visión de Guatemala sigue siendo esa, ¿no? De un extranjero que lo ve desde afuera. Es un país hermoso, pero muy, muy complicado. Con una pobreza extrema y todos los problemas que eso conlleva. Con una gente excesivamente amable. Pero también que lleva décadas o siglos de sumisión, ¿no? A dictadores, etcétera. Entonces, es compleja la situación en Guatemala. Entonces, cuando yo escribo sobre Guatemala, todo eso está presente. Todo eso que te acabo de decir de mi punto de vista, del dolor del país, sí, pero no mi dolor hacia el país. No sé si me explico. Es muy diferente al tema de Unamuno. Hay notas positivas en tus relatos sobre Guatemala, la cooperativa de Cafetales. Un punto optimista, ¿no? ¿Está cambiando Guatemala también? Lentamente. Me gustaría creer que sí. Este año se han visto, ¿no? Varios fenómenos interesantes. Este es el pueblo que finalmente quita del poder al presidente y a la vicepresidenta. Pero no sé qué tan real es o qué tan permanente es. Porque luego entran otros al poder que son de la misma escuela o del mismo tipo, ¿no? Me gustaría creer que sí, que hay momentos o pequeños destellos de optimismo. Pero mi lado escéptico, mi lado ingeniero, me hace dudar. Y la historia misma de Guatemala me hace dudar, ¿no? Hay fuerzas que necesitan mantenerse en el poder. Esperemos que la evolución siga hacia bien. Eduardo, ¿qué significa para ti recibir el premio José Caillois, ese escritor y sociólogo francés que fue invitado a Buenos Aires por una escritora argentina, Victoria Ocampo, que pasó toda la guerra mundial allí? Claro. Luchando además contra el nazismo. Claro, contra el nazismo, contra el fascismo, ¿no? Una figura muy importante. Para el escritor latinoamericano, Caillois es una figura muy importante. Porque trae a Latinoamérica de vuelta, ¿no? Él introduce a muchos escritores latinoamericanos en Francia, crea colecciones de escritores latinoamericanos en Galimar. Este premio es un honor a él. Crea a Borges. Crea a Borges. Así decía Borges, que él fue creado por Caillois. Es un honor aparecer en ese listado. No es más que eso, Jordi. O sea, lo importante para mí ahorita, hoy mismo, es volver a mi trabajo. Esto es... Lo agradezco. El premio que reconoce tu obra total es también muy interesante, o mucho más interesante que premien a un libro, ¿no? Este no es un premio que yo pedí, lo hace también más interesante, ¿no? Que te lo obsequien. Pero necesito volver al trabajo, si no, esto no significa nada. No es más que un reconocimiento. Pero si no hay trabajo, ¿no? Es una situación un poco ambigua, pero importante. En la edición de tus dos libros de Que Voltaire, no sé si en las cámaras podrán verlo. Preciosa, ¿no? Hay una foto donde está tu abuelo junto a sus padres y sus hermanos, que desgraciadamente desaparecieron. Es la única foto que él logró salvar de su familia. Esa es la única imagen que tenemos de su familia que murió, ¿no? Sus dos hermanas, su hermano menor y sus padres, todos murieron o en campos o en el gueto de Lodge. O sea, al terminar la guerra, él se vio sin familia. Tienen un aspecto preocupado todos. Todos, sí. Esta semana estamos en plenas elecciones regionales. Aquí en Francia, la extrema derecha ha tenido un éxito, no digo inesperado, pero terrible. Esa inquietud puede repetirse. No aprendemos nunca de la historia. No aprendemos nunca. Mark Twain decía que la historia no se repite, pero sí rima. Hay rimas que se van dando, ¿no? El discurso de la derecha norteamericana también es alarmante, de este señor cuyo nombre no quiero ni pronunciar. Pero se ven manifestaciones similares en varios, en países europeos, en países latinoamericanos, en Estados Unidos. Es una ultraderecha alarmante, que es una reacción a algo y un eco de un pasado no muy lejano, Jordi. Esto no está tan lejos en el pasado, la Segunda Guerra Mundial y lo que les pasó al pueblo judío. Puede volver a pasar. Y tenemos que estar atentos a ello, ¿no? El papel del escritor o de la literatura es precisamente luchar contra el olvido. No, el papel del escritor es escribir. No, el papel del hombre es luchar. Como hombre yo debo decir y debo luchar y debo estar siempre del lado del que no tiene voz. Pero como escritor yo olvido eso, ¿no? Y tengo que escribir historias, nada más. Si no me vuelvo panfletario o político, ¿no? Peligro con caer en ese mismo rol de los políticos que están tratando de vendernos algo siempre. El escritor no. El escritor debe mantenerse neutro. Pero al mismo tiempo no recuerdas los hechos terribles. Claro, claro. Porque son parte de ti, ¿no? O los hechos de Serbia o los hechos de Guatemala o, ¿no? La masacre, la sumisión, los dictadores sean alemanes o guatemaltecos o serbios o norteamericanos. Es lo mismo. Es el mismo fenómeno, ¿no? Y los tengo muy presentes y estoy muy hermanado con ellos, ¿no? Yo creo que como judío me hermano con la gente que se siente así. Sean de donde sean. En fin, pues ya lo saben. El premio de literatura latinoamericana Roche Callois lo ha recibido el escritor guatemalteco Eduardo Halfon de quien la editorial francesa Que Voltaire acaba de publicar la traducción de dos libros que les enseñábamos Señor Hoffman y El boxeador polaco. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Jordi. Muchísimas felicidades por este premio. Gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.